mi gente miren este video, miren esto esto es el río Masala acuérdense que en tiempo atrás los haitianos construyeron un canal y es como dice el brazo no hay más que duren 100 años ni cuerpo para los residuos cuando la gente quiere hacer la cosa en el malagado tratando como de de doblegar al otro la misma naturaleza y el mismo Dios se caiga de... ya está en su hogar miren eso el canal se destruyó mira como está cuando amende inundado está todo perdido miren con la naturaleza con Dios no se juega y más cuando quieren hacer la cosa obligada con la naturaleza con la naturaleza yo no sé qué opinan ustedes opinan ustedes qué opinan ustedes con la naturaleza con la naturaleza y con la naturaleza con la naturaleza con la naturaleza